¿Qué tal amigos? Pues sobre todo, que es un tema que él trae muy personalmente ¿Cómo estás Harry? ¿Cómo te va? Mario, muchísimas gracias por platicar Aquí estamos, en la orden Oye, y como siempre, esperamos todas las producciones Y bueno, estamos a punto, al menos de un mes, de poder tener esta película en cartera Sí, que alegría Háblanos sobre tu película, Azun Carraco, por favor Pues mira, Azun Carraco es una biografía, es la biografía de un amigo mío muy querido de Roberto Oveja Roberto Oveja es un ser peculiar y cotidiano simultáneamente Es mi maestro de ceremonia T Una de las cosas de las que habla la película es de esta práctica milenaria japonesa Que está muy relacionada con el budismo zen Y yo, bueno, yo a Roberto lo conozco hace muchos años Él también filmó, él también tuvo productora Él hizo mucho cine documental en su momento Aunque siempre se mantuvo como muy al margen de los festivales y demás Hizo un cine muy, muy interesante Sin embargo, no es sino hasta que yo tengo un accidente hace poco más de 10 años En el que pierdo a mi hija Que tuve un momento muy sensible Que de hecho me llevó a firmar El sueño de Lu y otras películas Que yo me acerco a él Porque yo sabía que él practicaba esta cosa de la ceremonia T Y me acerco a él para pedirle en una especie de emergencia emocional Oye, me darías clases de esa cosa que tú haces en ese lugar tan especial que tienes en el ajusco Y entonces me vuelvo como su primer alumno de ceremonia T Sin saber yo mucho, la verdad Y entonces, lunes tras lunes, durante un par de años Subí literalmente a aprender a doblar pañuelos, a hacer nudos A aprender a pararme y sentarme en un tatam Y cosas como muy básicas que me mantenían la mente muy ocupada Y es en ese lugar que yo de pronto un día tengo una epifanía muy profunda En la que me doy cuenta que este lugar es una locura Que ha implicado un esfuerzo y un trabajo como tremendo Es casi como un Taj Mahal Hecho con, claro, con puros elementos naturales, orgánicos, vivos A diferencia del gran Taj Mahal Porque es una cosa más sencilla, digamos Pero que realmente había implicado un trabajo de 25 años Que todavía no terminaba Y que literal era como una especie de instalación viva De un artista que se había dedicado en el total anonimato A darle forma Y entonces, pues viene desde luego la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué alguien de pronto encuentra que es necesario en su vida hacer esto? Porque ya lo eran en el documental La manera en que él encuentra, por ejemplo, la madera para la primer casa Pues no es cualquier madera Él decide que quiere que las casas realmente tengan vida Incluso anterior a la suya propia Y que sean casas antiguas Y la única forma de que sean antiguas Es encontrando materiales antiguos Entonces, se va a Michoacán a buscar casas de labriegos Que hayan tenido estufas de carbón todavía Para que el carbón haya impactado en la madera durante años Entonces, pues una cosa como muy excéntrica Muy mística Muy mística y con una paciencia Así como Y entonces en el momento en el que yo me hago esta pregunta ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien necesita hacer esto? Y me pongo a investigar un poco más sobre la vida de Roberto Pues empiezo a enterarme de cosas que no sabía ¿No? Como que fue el primer cetrero que hubo en México La primera persona que empezó a entrenar halcones en México Después del virreinato Y que había gente que lo veneraba así dentro del mundo de la cetrería Y que los llevaba a este como lugar que existía en el ajusco Donde todavía no había nada de lo este Pero al principio él se fue a vivir al ajusco Al ajusco justo por los halcones Y entonces había como esta leyenda Y digo, bueno ¿Por qué todo eso? Y me di cuenta que Roberto había tenido un inicio de vida Pues muy doloroso Como muchos hemos tenido Con una familia fragmentada Una vida de una familia disfuncional Donde hubo mucho dolor Y sin embargo Había él encontrado la manera de toda esa tormenta Convertirla en un acto creativo Permanente en su vida Hasta dar con este mundo japonés de la ceremonia Donde realmente terminó de colocar todas sus aspiraciones Digamos Tanto espirituales como artísticas Vamos a llamarlo así Y entonces me pareció que era bien importante Que era muy importante para el momento En el que yo veía que estamos sumergidos Pues concretamente los mexicanos Porque es mi experiencia más cercana Es con nosotros Es un mundo Pues que sufre De muchas distintas maneras De violencia De digamos De la no sublimación del dolor Es decir Mucha gente que ha sufrido en la niñez Y que no ha tenido la oportunidad De transfigurarlo en otra cosa Sino que directamente lo recibe y lo da Entonces pues no sé Me pareció como muy importante Poder hablar de esto De como una metáfora De decir Es que con el dolor Se pueden hacer otras cosas Así es Es una película Intimista Jalí Sam Ha sido un hombre Que transmite ese arte Así En obras En películas Intimistas ¿Por qué Jalí? ¿Por qué Por qué Por qué aportar Ese tipo de De historias En un ámbito En un género Intimista En un género Ultimensional Pues mira Yo con el sueño De Lu Justo Y para entonces Ya estaba filmando esto Pero estaba La verdad es que Fue un rodaje De diez años De nueve años Toxovim Muchas veces Alajusco Siempre pensé Estructurarlo A través de las estaciones De Las estaciones Del tiempo Digamos Y con el sueño De Lu precisamente Yo me di cuenta Que el cine Que yo en el cine Tenía que Tener una lección Como de profundidad Universal Digamos Porque Eso me volvía Como más honesto Con el público Como que Mi manera De hacer cine Tiene que Involucrarme a mí Y ponerme en riesgo A mí Y yo en ese sentido Es donde encuentro Que me vuelvo Realmente Un artista De mi oficio Digamos O sea Como que siento Muy inútil Por lo menos En mi forma De verlo Y en mi forma De acercarme al cine Cuando uno No se pone en riesgo Sino que Pones en riesgo Solo a los otros A nivel emocional Inclusive Entonces Pues he encontrado Que en las películas Cuando yo me pongo en riesgo Cuando yo me vulnero Cuando me abro Por ejemplo Con los actores Y les cuento de mí Y hacemos una Una obra Casi psicomágica Es donde yo Siento Que estoy Como más En comunión Con mis ideas Con lo que al final Yo estoy Creo que haciendo En esta vida Y pues Un caracón No es una excepción O sea Si es una película Que me es Muy importante Para mí Roberto Es un espejo O sea Yo me Me reconozco en él Y él Me ha enseñado Mucho en función De qué hacer Te digo Con el dolor Y con la Con la pasión Y con Con cosas Y encuentro Que Pues que Sí Que este cine Intimista Nos permite A lo mejor Abrir No sé si es para Todo el mundo Eso ya Dependerá De 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 que Todo el mundo Es todo el mundo Pero Al final Siento que es una Forma mucho más honesta De comunicarme Con los demás Siento que es Una manera De invitar a la gente A sentarse En la sala Y a poderles decir Pues yo veo esto De la vida Te invito a verlo Por estas dos horas Y me siento Muy genuino No siento Que te estoy engañando Aquí en mi sala Dándote un café chafa O así ¿Sabes? Sí, claro Sobre ese tipo De producciones ¿Cuál fue la complejidad De grabar Este documental? ¿Qué tan complejo fue? La paciencia Siento que Yo es el único documental Que he terminado Que he hecho realmente Todas mis otras pelis Este Aunque algunas Tienen tintes Por ejemplo Despertar el polo Se hizo una película Que hice Con mucha gente real Pero estaba ahí Como en el límite Del documental De la ficción Este sí es un documental Y siento que Me maravilla La paciencia Que hay que tener ¿Sabes? Como Te digo que Desde el principio Yo me di cuenta Que quería que la película Estuviese estructurada Un poco como se estructura La ceremonia de ti A través de las estaciones Para los japoneses Yo creo que Para todas las culturas Milenarias Las estaciones Dictaban Como transformaciones Místicas Y cotidianas A la vez Y simplemente Aquí le hemos perdido Respecto a eso Porque pues Como tú puedes ir al súper Y conseguir cualquier fruta Ya en cualquier momento Como no hay esa veneración ¿No? Por los cambios Que vienen con el Con el tiempo Este Sabía que quería Estructurarla así Y entonces eso me hizo Ir al Ajusco Muchos inviernos Muchos veranos Y en el Ajusco Además sí hay estaciones A diferencia de aquí abajo El Ajusco Es climáticamente Muy áspero Los inviernos Son súper crudos ¿No? Puedes estar a menos Seis grados en vida De pronto Y Y digamos Roberto Hizo De este espacio Un lugar Muy Mágico Naturalmente Hablando Porque hay mucho Hay árboles Que han venido De otros lugares Y demás Entonces Sí hay estaciones En las que de pronto Hay una explosión De maples ¿No? De maples japoneses Están todos rocos O justo antes Del invierno más crudo Explotan las flores blancas Entonces yo quería Registrar eso Y pues sí Ir y venir Ir y venir Y todo eso Pues fueron muchos años ¿No? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues unos ocho años ¿Otro años? Y de entrevistar a tal Y luego se enfermaba El otro amigo Y entonces Perseguirlo Y seguir investigando Pues realmente Entre las cosas De Roberto Y espiando Y dando con otra libreta Y darme cuenta Que entonces había Que entrevistar A este otro amigo Y que ¿No? Y entonces Pues la verdad Siento que el documental A menos que Sé que hay Hay otra forma De quizá acotar Es decir Voy a ir a este pueblo Y a filmar esto En dos meses Pero pues esta manera Fue muy larga Y la verdad es que Yo estaba acostumbrado A la ficción Que pues sí También el cine Siempre es muy largo Pero pues está más acotado Tienes un guión Tienes cinco O cuatro O seis O siete semanas Para filmarlo Y acabaste el rodaje Y aquí nunca estaba muy claro Cuando acababas ¿No? Y eso La verdad Sí tiene lo suyo O sea como Realmente Tener la paciencia Y decir Hasta que no esté Completamente terminado No lo está Y por eso Verán en los créditos Es que No sé Hay crédito para ocho O nueve fotógrafos Porque pues me fueron ayudando Distintas personas A lo largo del tiempo ¿No? En término artesanal Digamos Muy artesanal Absolutamente artesanal ¿Y te gusta eso? Me gusta eso Me gusta eso Sí Y tuve la fortuna De que ya en cine Me ayudara a la postproducción O sea como que toda la parte Del rodaje La hice yo Lo hicimos aquí Digamos de manera Muy comunitaria Y muy artesanal Este Pero ya Por suerte sí La parte de la post Que era también complicada Tuve apoyo de un cine Y vimos entonces Terminar la película Pero sí Pues todo lo demás Fue muy A mí me A mí me interesa mucho eso ¿No? Que 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 las piezas Tengan un Un mucho de Me veo como un ceramista Del cine Digamos Sí Ha sido Ha sido tu película Sí Tu última Tu última producción Amigos Hablemos de cine Estamos muy próximos A estrenarse Un carraco A alegría adolescente Este documental Humanista Ciertamente Que Que habla de Todo lo que podemos hacer Con el dolor Transfigurarlo Y volverlo Como un ejercicio De creatividad Y de Y de búsqueda Espiritual Así que Acompáñenos Creo que Se pueden llevar Regalos muy Muy lindos Y muy frescos Este Es una película Contemplativa En el mejor sentido La palabra Así que Nos encantará Que vengan a nuestra sala Que es esta película A compartirla Eso es Sobre todo Acabas de darme de punto Es muy humana Y creo que En los tiempos Actuales Donde vemos De repente Noticias Aquí mismo En el país En diferentes ciudades Del país La parte humana Se nos olvida Que existe Mucha violencia Mucha Mucha crisis Humana Exactamente Es oportuno Venir a ver Un documental Como este Que ciertamente Es un documental Que habla de esa parte La parte humana Que es lo que De la esencia A la vida misma De esa sociedad Bueno amigos Yo soy Mario Echeverría Javi Sama Muchas gracias Mario Gustazo Gustazo Y estaríamos viendo La película Ahora en el circuito Que se estrene Dime el día Que se estrene De mayo 18 18 de mayo 18 de mayo Por favor En cines Zunkardaku Y Javi Sama Sobre el Echeverría En la cámara Edson Flores Hasta la próxima Adiós